En Cruz Roja hemos estado implicados desde que conocimos la pandemia para prevenir los riesgos sanitarios y las dificultades sociales derivadas del COVID-19, que como estamos viendo está teniendo un mayor impacto del esperado y sobre todo en las personas vulnerables que son el eje de nuestro trabajo. Su exponencial evolución no sólo está poniendo a prueba nuestro sistema inmunológico, sino también nuestra cohesión social. Hemos y seguimos sufriendo muchas pérdidas, que lo lamentamos profundamente, pero también son las que nos dan fuerza para mirar hacia adelante. En Cruz Roja, además de reforzar inmediatamente nuestros programas habituales, definimos un plan previsto inicialmente para dos meses, al que llamamos Cruz Roja Responde. Un plan con el que llegar a 1.350.000 personas, con una respuesta integral, a través de acciones en todas nuestras áreas de actividad, desde socorros a sanitarias, de inclusión social, empleo, educación y medio ambiente, con un presupuesto estimado inicial de 11 millones de euros, para el que era necesario movilizar a casi 40.000 personas voluntarias. Cruz Roja Responde se ha basado en tres ejes principales. Dar soporte al sistema sanitario, apoyar a las personas que por su situación de vulnerabilidad pudieran verse aceptadas en sus necesidades básicas y medios de vida, y en especial a personas mayores, sin hogar, en extrema soledad, con problemas de salud, con discapacidad, niñas y niños y jóvenes, mujeres en dificultad social y población en general. Y como tercer eje, crear las condiciones necesarias para volver al menos a la situación anterior a la pandemia. A 10 días de cumplir dos meses del llamamiento, hoy, 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, aunque no podamos celebrarlo como nos gustaría, quiero compartir con toda la sociedad los resultados obtenidos hasta este momento. La respuesta al plan Responde ha sido excelente y la ola de solidaridad increíble. El respaldo por parte de la ciudadanía, entidades, administraciones, empresas, medios de comunicación, el mundo del deporte, de la música, de la cultura, de verdad, que ha superado todas nuestras expectativas, como también han superado las necesidades que hemos detectado y las solicitudes de ayuda que estamos recibiendo. A día de hoy, y a 10 días de que llegue la fecha de los dos meses del plan, ya hemos llegado a 1.500.000 personas, superando el objetivo previsto a través de 1.900.000 respuestas. En socorros, hemos trasladado a más de 8.000 personas afectadas por el COVID-19, poniendo a disposición de las autoridades sanitarias 593 ambulancias. Hemos acogido a más de 4.450 personas en 101 albergues en todas las provincias e instalado 21 infraestructuras hospitalarias temporales. En inclusión social, hemos realizado más de 340.000 entregas de bienes de primera necesidad, siendo un 80% de ellas alimentos, superando ampliamente la estimación inicial de llegar a unas 25.000 familias. Y bajo la autorización especial del Ministerio de Sanidad y en colaboración con el Consejo del Colegio de Farmacéuticos, hemos entregado medicamentos a más de 8.000 personas. Hemos realizado más de 845.000 llamadas de seguimiento, información y acompañamiento. Y en especial, hemos acompañado a más de 17.700 personas en extrema soledad. En el área de salud, destacar las 6.000 personas que han necesitado y recibido ayuda psicosocial, fundamentalmente a través de nuestro nuevo canal Cruz Roja Te Escucha. En educación, hoy más de 7.500 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, pueden continuar con su apoyo escolar online. En el área de empleo, ya hemos ayudado a más de 21.000 personas que han perdido su empleo o que sufren ansiedad ante un futuro incierto, habiendo intermediado también con más de 2.700 empresas. La implicación y compromiso de la sociedad ha sido, en definitiva, y seguirá siendo indispensable para dar continuidad a lo que ahora nos proponemos. Quiero dar las gracias, en nombre de Cruz Roja y en el mío propio, a quienes habéis confiado en nuestra organización. Estamos muy orgullosos de contar con vosotras y vosotros. Nos estamos sintiendo muy bien acompañados para conjuntamente ayudar a quienes más lo necesitan. Quiero también dar las gracias, y de una forma muy especial, a las voluntarias y voluntarios de Cruz Roja. A esa gran mancha roja de más de 42.500 personas que están en primera línea y a las más de 19.800 que son nuevas incorporaciones que han venido para quedarse y nos permiten llegar hasta el último rincón de nuestro país, de puerta a puerta, de persona a persona. Además, os adelanto que, dada la situación actual y el escenario de recesión que se prevé, con una caída del 9,2% del PIB y una tasa de paro del 19% y un déficit del 10,3%, consideramos necesario ampliar el plan Cruz Roja responde en todos los ámbitos de actuación y continuar durante los próximos meses para poder llegar a 2.400.000 personas desde el inicio del estado de alarma y contribuir positiva y decididamente a que las tan esperadas fases de estabilización y recuperación lleguen. De nuevo, estamos demostrando que somos una ciudadanía tremendamente solidaria y estamos y estoy convencido de que seguiremos contando con vuestra colaboración entre todos, conseguir superar esta crisis. Muchas gracias y un abrazo.